¿Una valoración sobre la segunda edición del One Club Man Award? Los jugadores que formamos, queriendo el club contar con ellos, acabaran aquí, porque de alguna manera eso garantiza el futuro del club y la apuesta. Y lo que queremos de alguna forma es valorar trayectorias externas al Atlético, que estén fuera del Atlético, pero que pongan en valor lo que hacemos aquí. Esa era un poco la inquietud que teníamos, por eso hicimos este trofeo, por eso lo inauguramos el año pasado con Letizier y ahora le damos continuidad con Pablo Maldini. Precisamente de Pablo Maldini queríamos preguntarte qué nos podrías decir de la figura de Pablo Maldini. De todos los que nos gusta el fútbol, podemos decir, no solo yo, muchísimas cosas de Pablo Maldini y creo que prácticamente todas buenas. Diciendo muchísimas buenas, además nos quedaríamos cortos. A mí siempre me ha admirado su comportamiento, su manera de centrarse, su regularidad y su capacidad para aburrir a un extremo derecha top. Y también jugar contra un equipo teóricamente inferior o inferior al Milan, con un extremo derecha no tan conocido, no tan famoso y también aburrirle. Bueno, siempre respetando al rival, pero siempre muy centrado y nunca relajado ni mirándote con suficiencia. Eso es muy difícil mantenerlo de continuo y Maldini es alguien que lo ha logrado y al margen de eso podemos decir otras muchísimas cosas. Pero eso es algo que siempre me ha admirado porque es muy difícil. Gracias. Vale.